Amén. Buenas noches, hermanos, hermanas. Bienvenidos a todos a este séptimo día de la novena en honor a Santa Arcicio, el patrono de los monaguillos. En este día séptimo, meditaremos acerca de la comunión a los prisioneros. Oración Inicial Santa Arcicio, mártir de la Eucaristía, pídele a Dios que todos y en todas partes demostremos un inmenso amor y un infinito respeto al Santísimo Sacramento, donde está nuestro amigo Jesús, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Ahora un pequeño relato acerca de la vida de Santa Arcicio. Un día estaban celebrando la Eucaristía en las catacumbas de San Calixto. El Papa Sixto se acuerda de los otros encarcelados que no tienen sacerdote y que por lo mismo no pueden fortalecer su espíritu para la lucha que se avecina, si no reciben el cuerpo del Señor. Pero ¿a quién será esa alma generosa que se ofrezca para llevarles el cuerpo del Señor? Son montones las manos que se alargan de ancianos venerables, jóvenes fornidos y también manecitas de niños angelicales. Todos están dispuestos a morir por Jesucristo y por sus hermanos. Uno de estos tiernos niños es Tarcicio. Ante tanta inocencia, ternura, exclama lleno de emoción el anciano Sixto. ¿Tú también, hijo mío? Y le dice, ¿y por qué no, padre? Nadie sospechará de mis pocos años. Ante tan intrépida fe, el anciano no duda. Toma con mano temblorosa las sagradas formas en un relicario, las coloca con gran devoción a la vez que las entrega al pequeño Tarcicio de apenas once años con esta recomendación. Cuídalas bien, hijo mío. Descuide, padre, que antes pasarán por mí, mi cadáver, que nadie ose en tocarlas. Sale fervoroso y presto de las catacumbas y poco después se encuentra con unos niños de su edad que estaban jugando. Hola, Tarcicio, juega con nosotros. Necesitamos un compañero. No, no puedo. Otra vez será. Dijo mientras apretaba sus manos con fervor sobre su pecho. Y uno de aquellos, Mosalvete, exclama. A ver, a ver, ¿qué llevas ahí escondido? Debe ser eso que los cristianos llaman los misterios. E imitan verlo. Este pequeño relato tendrá una continuación. Ahora nos ponemos en presencia de Dios para iniciar el rezo del Santo Rosario. Lo hacemos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Por las intenciones del Santo Padre y por las nuestras propias en esta novena, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. En este día miércoles, contemplamos los misterios gloriosos. El primer misterio glorioso, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca y se asustaron. Pero Él les dice, no se asusten, buscan a Jesús de Nazaret del Crucificado, ha resucitado, no está aquí. Vean el lugar donde le pusieron. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios, digna eres Virgen Santísima para que mis labios te alaben y te sirvan. Dame virtud y fortaleza para vencer a mis enemigos y malas pasiones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres contigo. 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 Bendita tú eres cont Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Hoy el Señor resucitó y de la muerte los libros, alegría y paz hermano que el Señor resucitó. Hoy el Señor resucitó y de la muerte los libros, alegría y paz hermano que el Señor resucitó. En el segundo misterio glorioso contemplamos la ascensión del Señor Jesucristo al cielo. Jesús se acercó a ellos y les habló así, vayan pues y enseñen a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas especialmente, a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. 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 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, y siempre por los siglos de los siglos, Amén María, es Madre de Gracia, Madre de Misericordia En la vida y en la muerte, amparanos, Madre Nuestra Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Amén Cuales veces siendo un niño te vestí Con mis besos decía que te amaba Poco a poco, con el tiempo alejándome de ti Por caminos que se alejan, me perdí Por caminos que se alejan, me perdí Hoy he vuelto, Madre, recordar Cuántas cosas fingían te llaman Y al rezar te puedo competir Y una madre no se cansa de esperar Y una madre no se cansa de esperar En el cuarto misterio glorioso, contemplamos La asunción de María Santísima en cuerpo y alma a los cielos La Inmaculada Siempre Virgen María, Madre de Dios, concluida su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal, amén Digna eres Virgen Santísima Que mis labios te alaben y te sirvan Dame virtud y fortaleza Para vencer a mis enemigos Y malas pasiones Dios te salve María Santa María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en principio Y siempre por los siglos de los siglos Amén María es Madre de Gracia Madre de Misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos Madre nuestra Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Madre Madre y los acecha mi vida Madre, lléname de esperanza de amor y de fe Virgen, tú eres la madre Madre de la juventud Virgen, tú eres la madre Madre de la juventud En el quinto misterio glorioso contemplamos la coronación de nuestra señora María Santísima como reina señora de todo lo creado en la gloria de los ángeles y de los santos se abrió el santuario de Dios en el cielo y apareció el arca de salianza en el santuario y se produjeron relámpagos y fragor y truenos y temblor de tierra y fuerte granizada una gran señal apareció en el cielo una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén digna eres Virgen Santísima para que mis labios se alaben y te sirvan dame virtud y fortaleza para vencer a mis enemigos sin malas pasiones Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos Amén María es madre de gracia madre de misericordia en la vida y a la muerte amparanos Madre de Dios Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Amén Amén Dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos rugiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotras tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh piadosa oh dulce Virgen María ruega por nosotros santa madre para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro señor Jesucristo Amén oh Dios cuyo hijo unigénito por su vida muerte y resurrección nos ha merecido el premio de la bienaventuranza eterna doncenos a quienes meditamos los misterios del santísimo rosario de la Virgen María imitar lo que en ellos se contiene y alcanzar lo que ellos prometen por el mismo Jesucristo nuestro señor amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén oración de gracias monaguillos señor Jesús gracias porque te fijaste en mí y me has llamado para ser tu servidor en la liturgia de la iglesia quiero ser tu amigo y entregarme siempre con alegría y responsabilidad quiero alabarte con mi entrega generosa y fiel enséñame señor a amarte cada día y dar testimonio de tu amor ayúdame a ser un buen estudiante y a ser servicial con mi familia amén amén oración al Espíritu Santo ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz ven Padre de los pobres ven Dador de los dones ven Luz de los corazones Consolador Magnífico Dulce Huésped del alma suave alivio descanso en la fatiga brisa en el ardiente estío consuelo en el llanto muchas gracias por habernos acompañado en este séptimo día de la novena a Santa Arcicio nos ponemos en presencia de Dios ahora para participar de la Santa Misa que a continuación la tendremos muchas gracias Caminamos hacia el sol esperando la verdad la mentira la opresión cuando vengas te esperas llegará con la luz la esperada libertad llegará con la luz la esperada libertad construimos hoy la paz en la lucha y el dolor nuestro mundo sujeña en la mesa del Señor llegará con la luz la esperada libertad llegará con la luz la esperada libertad buena noche hermanos agradecemos a Dios por ese testimonio hermoso que están dando nuestros monaguillos las familias de los monaguillos al rezar el Santo Rosario dice que la Santísima Virgen recibe todas esas adoraciones y las pasa a su Hijo amado por eso es bueno cuando rezamos del Santo Rosario poner intenciones especiales podemos rezar por los enfermos por las vocaciones podemos rezar por los médicos las enfermeras por los difuntos por cuantas cosas siempre es bueno junto con el Ave María una oración especial a la Virgencita ella sabe nuestras necesidades porque siempre está pendiente de nosotros por eso el Santo Rosario es una oración magnífica que pone delante del Señor todas esas oraciones llevadas por la Madre de Dios comenzamos en este día también una acción especial de preparación para la celebración de la fiesta de la Santísima Virgen del Tránsito aquí en nuestra parroquia tenemos una preciosa imagen de la Santísima Virgen del Tránsito y hay algunas devotas que quieren hacerle un homenaje especial de manera que en esta noche vamos a poner delante de la Santísima Virgen las intenciones de María Augusta Almeida Orfilia Castellanos Rita Castellanos Lolita Cruz y piden también por las almas de Adela Almeida Lupita Borges Bolívar Flores Encomendamos también el eterno descanso de Edwin Marcelo Lara Medina Pedimos por Fabián Patricio Varaona Váez al cumplirse el primer año de su fallecimiento homenaje que hace Mario Váez y familia Pedimos también en este día de manera especial por el eterno descanso de la doctora directora del centro de salud Pomas y Rosario Isabel Rodríguez Arrobo que ha fallecido en este día que Dios le conceda el eterno descanso pedimos también por Alma de Rosa Aurora Garzón por Diana Guerra Elena Molineros Mercedes Paez homenaje de sus familiares y la acción de gracias a la Santísima Virgen de Guadalupe a nombre de sus devotas todas estas intenciones las ponemos aquí delante del Señor a nombre de su madre amada en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes antes de celebrar estos sagrados misterios humildemente vamos a pedir perdón por nuestros pecados yo confieso ante Dios y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruega Santa María siempre Virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna señor 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 te entienda, Señor te entienda, Señor te entienda, Cristo te entienda, con las manos vacías, sin nada que ofrecer. Con esta sede mía, por no saber querer, Señor te entienda, Señor te entienda, Cristo te entienda. Oh Dios, refugio nuestro en las dificultades, fuerza en las debilidades y consuelo en el llanto. Mira a tu pueblo que sufre por la pandemia, perdona sus pecados, para que corregidos con las penas merecidas, en tu misericordia encuentre finalmente el alivio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días, oí que el Señor gritaba con voz potente, acérquense los que van a castigar a la ciudad, empuñando cada uno su arma mortal. Entonces aparecieron en dirección del pórtico que da al norte, seis hombres, cada cual con su arma mortal en la mano. En medio de ellos estaba un hombre vestido de lino, que llevaba en la cintura un estuche para escribir. Entraron y se detuvieron ante el altar de bronce. La gloria del Dios de Israel, que descansaba sobre los querubines, se elevó y se dirigió a la entrada del templo. El Señor llamó al hombre vestido de lino, que llevaba en la cintura el estuche para escribir, y le dijo, Recorre a Jerusalén y marca con una señal en la frente a los hombres que gimen y lloran por todas las prácticas abominables que se cometen en la ciudad. Y oí que les dijo a los otros, recorran la ciudad detrás de él y maten sin piedad ni compasión. Maten a los viejos, a los jóvenes, a las doncellas, a los niños y a las mujeres, hasta que no quede uno. Porque al que tenga la señal en la frente, no lo toquen. Comiencen, pues, por mi santuario. Entonces ellos empezaron a matar a los ancianos que estaban delante del templo, y el Señor les dijo, Profanen el templo, llenen sus atrios de cadáveres y salgan después a matar a los que se encuentran en la ciudad. Luego la gloria del Señor se elevó del umbral del templo y se posó sobre los querubines. Al partir, los querubines desplegaron sus alas y se elevaron del suelo ante mis ojos. Se detuvieron a la entrada del pórtico oriental del templo del Señor, y la gloria del Dios de Israel estaba encima de ellos. Eran los mismos seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel, junto al río Kebar, y reconocí que eran los querubines. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas, y unas como manos bajo las alas. Sus caras se parecían a las que yo había visto junto al río Kebar, y todos caminaban hacia el frente. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, alábenos a sus siervos. Bendito sea el Señor, desde ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Desde que sale el sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, ahora y para siempre. ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala a Dios nuestro, que tiene a su altura su morada, y sin embargo de esto, baja de digna su mirada, para ver tierra y cielo? Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, ahora y para siempre. El Señor está con ustedes. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrá salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, dáselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que pueda, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues de donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No podemos ser indiferentes ante el mal comportamiento de otras personas. Tenemos una obligación, cuidado, de repente nos olvidamos de eso. Tenemos obligación de ayudar a otra persona si se ha equivocado y ayudarlo con dignidad. Dice la palabra de Dios que si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo, reclámale. Y si no te hace caso, dice busca a otras personas para que te ayuden, para que recapaciten. Y si ni así hace caso, pues hay que presentarlo a la comunidad para que la comunidad le ayude. Pero ya vemos nosotros que muchas veces la necedad es la que triunfa. Hay gente que no le importa. No le importan las recomendaciones. No importan los consejos. No le importa la fe. No le importa Dios. No le importa nada. Bueno, pero tenemos nosotros que agotar todos los esfuerzos para que la gente cambie. Esa es una tarea que el Señor pone en nuestras manos. Porque dice, ni te imaginas el bien que puedes hacer ayudando a las personas. Que la persona reconozca que se equivocó. Que la persona reconozca su pecado. Eso es bueno. Y que la gente pida perdón a Dios, pida perdón a los hermanos. Eso es bueno. Se puede ejercer también la recomendación y el perdón entre nosotros. Y todo eso está vigilado por Dios. Todo lo que ustedes se perdonen, queda perdonado en el cielo. O sea que el perdón también tiene que ser un signo, un fruto precioso del amor que nos tenemos entre manos. Y hay que ser ese fruto precioso. Sabernos perdonar, sabernos disculpar, sabernos corregir con cariño la corrección fraterna. Se llama esto que nos pide Jesús. Entonces, queridos hermanos, sí, ese es un compromiso que nosotros tenemos con Dios y con los hermanos. Ahora, hay otra cosa más que una recomendación que nos da el Señor. Dice, donde dos o más se reúnen para pedir algo, lo que quiera que sea. Mi Padre Celestial les concederá. Vea, queridos hermanos, ¿cómo tenemos nosotros que intensificar nuestra oración comunitaria? Claro que cada uno de nosotros también tenemos nuestras oraciones personales, nuestras necesidades. Pero la oración comunitaria es una fuerza. Pongámonos de acuerdo, pidamos a Dios, a la Santísima Virgen, por todas estas necesidades que estamos viviendo. Son fuertes, son alarmantes. Pongámonos de acuerdo. No nos cansemos de rezar, no nos cansemos de pedir. Que el Señor nos escucha, que el Señor nos atiende, la Santísima Virgen igual. Por eso, la oración comunitaria. Que mejor ahí en la familia, un ratito el papá, la mamá, los hijos, receta. Sin cansar, sin agobiarnos todos los días, pidiendo a Dios, a la Santísima Virgen, que nos conceda las gracias. Y, sobre todo, teniendo como base también el sabernos perdonar, el sabernos disculpar como algo precioso que nosotros hacemos de nuestra vida y garantía para que el Señor escuche nuestra oración. Así será. Amén. Oremos, hermanos. Pidamos a Dios para que seamos capaces de perdonarnos, disculpar, de escuchar los consejos y las recomendaciones que nos hacen. Roguemos al Señor. Escuche, Señor, nuestra oración. Si hay alguna oración que puedan hacer, participe. Por todos aquellos hermanos que se han quedado sin trabajo, para que el Señor les abra nuevas puertas y puedan llevar el sustento a sus hogares. Roguemos al Señor. Escuche, Señor, nuestra oración. Por las mujeres felizmente embarazadas, para que sean poderosos ejemplo de ternura y amor maternal para todos. Roguemos al Señor. Escuche, Señor, nuestra oración. Señor Jesús, te pedimos por todos los científicos que están trabajando para encontrar la vacuna. Dase sabiduría y perseverancia para que con tu bendición salgamos a reunirnos nuevamente. Roguemos al Señor. Escuche, Señor, nuestra oración. Escuche, Señor, nuestra oración. Padre, bueno, te pedimos por todos los difuntos olvidados. Las almas que han partido por esta pandemia, recibe la Señor. También te pedimos por las del purgatorio. Roguemos al Señor. Escuche, Señor, nuestra oración. Cuidamos también por los jóvenes del mundo entero. Especial por aquellos que están alejados de Dios. Por aquellos que van en busca en el mundo, en busca de otras cosas, en busca de la verdad. Y damos por tantos y tantos jóvenes que se han perdido en nuestra parroquia, del mundo entero. Para que el Señor les muestre el camino que deben seguir. Y les dé consuelo también a las familias, para que ellas puedan encaminar y no se cansen nunca de amar a sus hijos, así como soñen encaminarlos hacia el camino del bien. Oremos al Señor. Escuche, Señor, nuestra oración. Para que el Señor siga bendiciendo y protegiendo a María Augusta Almeida, Porfilia Castellanos, Rita Castellanos y Lolita Cruz, que ofrecen su homenaje a la Santísima Virgen del Tránsito, roguemos al Señor. Escuche, Señor, nuestra oración. Se lo pedimos a quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el altar floreste, Señor, las espigas, los rastros y los siglos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mar. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan y este vino, frutos de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que esta santa misa mía y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos ese sacrificio para el avance del oro de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acoge, Señor, con bondad las ofrendas de tu familia, para que bajo el amparo de tu protección, conserve los dones ya recibidos y alcance los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque unidos en la caridad, celebramos la muerte de tu Hijo. Con fe viva proclamamos su resurrección. Y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos proclamando sin cesar. Amén. Santo, 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 ya ves, se va a un lado. Los cielos y la tierra están llenos de ti. Los cielos y la tierra están llenos de ti. Hosanna en el cielo, Hosanna. Hosanna en el cielo, Hosanna. Hosanna, santo, 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 ya ves, se va a un lado. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen o man todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen, beban todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Cristo muerto y resucitado, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Gracias, Padre. Jesús está vivo, glorioso, en el santísimo sacramento del altar. Gracias, Padre, porque Cristo, nuestro salvador, nuestro redentor, está aquí, vivo, glorioso, resucitado, en el santísimo sacramento del altar. Gracias, Padre, porque escuchas nuestras súplicas. Gracias, Padre, porque siempre estás dispuesto para animarnos, consolarnos, darnos una nueva vida. ¿Qué pedimos, humildemente, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo? Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Alfredo José, nuestro cardenal Raúl, los obispos auxiliares Danilo David, y todos los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas que cuidan de tu pueblo. Llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros familiares y amigos y juntos, de Edwin Marcelo Lara Medina, de Fabián Patricio Barahona Báez, de Rosario Isabel Rodríguez Arrobo, de Rosa Aurora Garzón, de Diana Guerra, Elena Molinero, Mercedes Paez, por quienes estamos celebrando esta santa eucaristía, te pedimos también por Adela Almeida, Lupita Borges, Bolívar Flores, concédeles a todos el eterno descanso. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con San José su esposo, con todos los santos, con todos los santos, llévanos a la perfección por la caridad. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédelo la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuya es el reino, tuya es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi Padre, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Démonos como hermanos, un saludo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quites el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quites el pecado del mundo, y en piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quites el pecado del mundo, ya no nos canta, ya no nos canta. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo de nuestro Señor, Jesucristo, guarde nuestra alma para la vida eterna. Amén. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, olvida el hombre, es el Señor, y poco a poco se desvía, entre angustia y colbardía, desintiéndose el amor, y otros hablan como amigos, hoy el hombre de su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Yo siento angustia cuando veo, que después de dos mil años, desde el trato se hace engaños, pocos viven en amor, muchos hablan de esperanza, no se alejan del Señor. Estoy pensando en Dios, 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 Estoy pensando en su amor A la Virgencita, Madre de Dios y Madre Nuestra Nuestra oración Nosotros sabemos que ella Sabe nuestras necesidades Sabe nuestros sufrimientos, nuestros dolores Por eso le vamos a pedir para que siga bendiciendo y protegiendo Sobre todo a sus devotas Bendiga y proteja a nuestros monaguillos y monaguillas Que están esperando con ansia salir a servir al Señor en la Eucaristía Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Por todos los enfermos Por todos los que sufren Por los que necesitan de una manera especial La bendición de María Santísima y de su Hijo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Por todas las almas de los fieles difuntos Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al principio, ahora y siempre Por los siglos de los cielos Amén Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies nuestras súplicas Oh Virgen bendita y gloriosa Amén Oración a nuestra Virgen del Tránsito Oh Madre mía Que terminó tu vida aquí en la tierra Fuiste elevada en cuerpo y alma al cielo Y participaste de la gloria de nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Aquí estamos todos tus hijos Con todo nuestro amor Buscando tus brazos maternales Para ser amparados y consolados con tu bondad Tú que nunca nos niegas tu ayuda Y que nos llevas por el camino Sin soltar nuestras manos Cuando atravesamos momentos difíciles Lleno de amargura y lágrimas Nos das la luz y la paz Que necesitamos nuestros corazones Ven, sálvanos y danos Desde lo más alto Tus divinas gracias Y siempre protégenos Hasta que por tu intercepción Obtengamos lo que necesita nuestro corazón Siempre que sea para el bien De nuestras almas Amén Madre de nuestra parroquia Ruega por nosotros Madre de los enfermos Ruega por nosotros Madre de los que sufren Ruega por nosotros Madre de todas las familias Ruega por nosotros Santarcisio Ruega por nosotros Santarcisio patrono de los moraguillos Ruega por nosotros Santarcisio intercede ante Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Te rogamos Señor Que por la recepción de tu sacramento Experimentemos ayuda Para el alma y para el cuerpo Para que salvados de la integridad De nuestro ser Podamos gloriarnos Con la plenitud de los auxilios celestiales Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu Espíritu. Con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, podemos ir en paz. Gracias. Buenas noches a todos. Cuando el pobre cree en el pobre Ya podremos cantar libertad Cuando el pobre crea en el pobre Construiremos la fraternidad Hasta luego mis hermanos que la misa terminó Escuchamos lo que Dios nos habló Ahora sí ya estamos claros Ya podremos caminar La tarea debemos continuar Cuando el pobre cree en el pobre Ya podremos cantar libertad Cuando el pobre cree en el pobre Construiremos la fraternidad